La Junta ha decretado esta tarde el cierre de siete aulas de cuatro colegios de Jerez de la Frontera por las malas condiciones que presentan tras cinco días de huelga de las trabajadoras del servicio de limpieza. La delegada de Educación, Cristina Saucedo, ha firmado estas órdenes de cierre tras los informes de la Delegación de Salud que desde el inicio de la huelga visitan los colegios de Jerez para comprobar su estado. Inma Rincón, portavoz de las huelguistas, recuerda los motivos de la huelga de limpieza. La semana de huelga pidiendo que nos den nuestro salario, que son dos meses los que se nos adeudan y el ayuntamiento hasta ahora son promesas, 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 pero todo es mentira y llevamos ya desde el inicio de huelga y sin incidencia, vamos, nada más que cerramos algunas dependencias todos los días para protestar, la manera que estamos utilizando este año de protestar es esa, cerrar algunas dependencias y vamos, y no cerrarlas, ponernos delante y simplemente el trabajador que quiera entrar podrá entrar. La medida afecta a unos 175 alumnos de cuatro colegios que permanecerán abiertos y en los que los directores podrán ahora buscar otros espacios alternativos mientras se resuelve la situación.